Hola, estamos aquí con Diego Aguirre Un amigo y para mí Uno de los mejores directores técnicos que tiene Uruguay en el momento Está aquí con nosotros Pero bastante lejos En Qatar, ¿verdad Diego? Hola Jimmy Un gustazo de hablar contigo Sí, bastante lejos de Uruguay Estoy por Doha, Qatar Y la verdad que con muchas ganas de estar ahí Pero bueno, la situación Obviamente por el trabajo Me tuve que quedar acá Y con la expectativa de no saber lo que va a pasar Y bueno, esperando Creo que como todo el mundo A ver cómo sigue esto, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no vuelves a Uruguay? En Uruguay estuve para las fiestas Estuve para Navidad Y bueno En una situación normal Yo ahora ya estaría Muy cerca de terminar la temporada Y de volver Los primeros días de mayo era la idea De volver a Uruguay Pero ahora está todo En un veremos Y hay que esperar Cómo sigue esto Y cómo sigue todo Cómo sigue el mundo, ¿verdad? Sí, cambió el mundo En realidad Imagínate De que vos te fuiste a Uruguay Tenemos otro mundo Sí Totalmente inesperado Es una bomba Una sorpresa Para todos Y yo creo que uno de los grandes problemas Es no tener la información Ya no confías en lo que te dicen Porque hay mucha contradicción Escuchás un virólogo francés De la universidad De no sé qué De Master Decir una cosa Y a otro Con la misma jerarquía De otro país Decir cosas Que no coinciden Y yo creo que eso Bueno, también También es algo nuevo Claro Por supuesto Por supuesto Pero como estamos en esa prueba En esa incertidumbre Para mí es lo peor El no saber Cómo sigue esto Porque Si todos tuviéramos una Algo real Una fecha De decir Bueno, mira El No sé 15 de julio Va a estar Todo Ya funcionando Con una vida Bastante Normal Este Creo que todos Estaremos más tranquilos Pero esto no sabés Si termina En unos días O en unos meses O cuándo Y Está generando Un problema tremendo Para Para todos Este Por supuesto Que los Temas globales La economía Es un daño Que se está percibiendo Y que Algo para futuro Que no te lo puedes Ni imaginar Por lo malo Que puede ser Y estamos En esto Y obviamente Como siempre Hay que Tratar de pensar En positivo Y salir adelante Y pensar Que bueno Que hay cosas Que también Van a Estar mejor Después de esto Ahora Contanos un poco Porque Qatar Es un país Con una cultura Muy diferente A la nuestra Vos estás viviendo Una cuarentena ¿Es obligatoria? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo fue tu vida ayer? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Hace más semanas? Mira Te cuento Acá Sí es cuarentena Pero Es bastante parecido Como está en Uruguay Te dicen Que A ver Que te quedes en tu casa Pero Tampoco es que No podés moverte De hecho Podés ir al supermercado Tenés que ponerte El barbijo Tenés que ponerte Unos guantes Que Desde hace unos días Son obligatorios Para cualquier Contacto Ya sea Si vas a la farmacia O al supermercado Pero también Para mí La gran diferencia Es que acá Podés hacer Alguna actividad física Y eso Eso es lo que Lo que te Marca la diferencia Yo todos los días Salgo Por la rambla O a caminar O a correr O hacer algún tipo De ejercicio Y Y eso Por lo menos Te Te alivia Porque Yo creo que Sería muy difícil Para mí Que estoy acostumbrado A tener esa Y para La gente en general ¿No? Que estás acostumbrado A tener alguna actividad Tener que Quedar en tu casa Por lo menos Este Puedo Tener Esa Esa vida Más Normal Dentro de todo Y obviamente Que tratando De aguantar Y que pasen Los días Para Para saber Hacia dónde vamos Ahora Es poca la información Que nos llega aquí Buscando en internet Tampoco se encuentra mucho Pero Algunos datos Que tú me pasaste Es Que Completamente Sorprendido Porque Ellos están Teniendo Ellos tienen Una población De más o menos Tres millones Y algo Sí Tres millones Y poco Sí Y por ejemplo Ayer Ellos tuvieron 761 Casos Nosotros tuvimos Menos de 10 Y Hicieron Unos 2.400 Tests Están Alrededor Del 30% Nosotros estamos Por abajo Del 2 En base A los testeos Cuántos Encontramos Positivos Me llama Muchísima La atención Porque aparte Tenemos En Uruguay Más muertos Que en Qatar Entonces Esos números Me Me cambiaron Un poco la cabeza Porque no Entendía Cómo era posible ¿No? ¿De qué se dice? ¿Qué se habla? Sí Mirá Claro No tiene lógica Estos números Con respecto Al resto Del mundo Este Porque Por un lado Es altísimo El número de contagios Se viene dando Día tras día Y Muy bajo El número De muertos Yo Una de las razones Que creo Que Que tiene que ser así Porque No hay que olvidarse Que la mayoría De la gente Que muere Es gente Con problemas O gente mayor ¿No? Sobre todo mayores De 65 años Con problemas Algún tipo De De patología O Sí O problemas De corazón O Algún La mayoría De ellos Tienen ese tipo De problemas Y gente mayor Y acá Se da la particularidad Que en los 3 millones Y poco De personas Que hay Solamente el 10% Son cataríes El resto Son toda Gente extranjera Y a los extranjeros A la mayoría De ellos A no ser que sea Un trabajo Calificado De algún Doctor O gente Para otro nivel De trabajo Pero si no A la mayoría De los trabajadores Normales Se le vence La visa de trabajo A los 60 años Entonces Esta es una población Prácticamente El 90% Te diría Por debajo De esa edad De la edad Con riesgo Y para mí Esa es la explicación De que hay muchos casos Sí Pero pocos muertos Porque no son gente Que está tan vulnerable Como hay en otros lados Gente trabajadora Y físicamente trabajadora Físicamente trabajadora Aquí hay Claro Hay muchísima obra Muchísima No te olvides Acá hay un Proyecto gigantesco Que empezó hace 7, 8 años Con el objetivo Final del mundial Pero que aprovechan Ese tema Para 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 Reconstruir Prácticamente O hacer Nueva Esta ciudad Es increíble Jimmy Vos tuviste la suerte De estar acá Y conocés Bueno Te aseguro Que está Bastante Cambiado esto Porque ha crecido Muchísimo En carreteras En puentes En edificios Y No para Está toda la ciudad En construcción Y necesitan Muchísimos trabajadores Este Que por otro lado Son los más afectados Y me dicen Que la mayoría De los casos O prácticamente Todos No lo sé Serían Este Con Con esta gente Que estamos hablando Todos menores de 60 años Y que viven Los tienen de alguna manera Con este tema Un poco aislados Y controlados En un barrio En las afueras De De Qatar A unos 20 30 40 kilómetros Y Tal vez Esa La La explicación Coincide Con que Si no Sos un paciente De riesgo El virus No te hace nada Eso Para mí También es un dato Bueno En Uruguay Con esos niveles Estaríamos en pánico O mal Pero bueno Pero Y bueno Pero también Es difícil Este Tener una idea clara Porque Escuchás Cosas Y no Al final No sabes Que es lo mejor Pero Pero Yo desde el primer día Lo que sí Percibí Que esto era un caos Iba a generar Un caos Mundial A nivel económico Que puede ser Mucho peor Que la propia Pandemia Entonces a veces Para mí El miedo En exceso No es bueno La gente con miedo Se paraliza Y queda Y genera Toda una Una psicosis En los comportamientos En las conductas De la gente Que 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 no está bien Hay que No sé De a poco Asumir algún riesgo Bueno Es parte De lo que nos tocó Y Hay un Costo Que puede ser Algunas vidas Yo sé Que es Muy difícil Y no es Por Ser insensible Sino por Imaginarme El caos Que puede ser Con esto Con la economía Mundial parada Unos meses más Que seguramente A ver De esta experiencia Vamos a aprender De esta experiencia Se van a sacar Conclusiones De aquí A un año O dos años Y tal vez Se marquen Errores Que hoy Estamos cometiendo Seguramente Que no Deberían Volver a Pasar Y tal vez De ellas Sea el Confinamiento Este Obligatorio Y total Pero no lo sé Estoy diciendo Como una Una de las cosas Que están Cien por ciento Claras Es las no Aglomeraciones Exacto Eso está Claro Y eso pega Al fútbol Porque Estamos hablando De los estadios Que justamente Son aglomeraciones Entrar al estadio Dentro del estadio Abrazarse Y claro Si te imaginas El fútbol Sin gente No 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 es fútbol Porque El espectáculo Se brinda En todo Lo que hace Al Al antes Y al después Del partido Y al durante Pero con Con la gente También Con las hinchadas Con los estadios Festejando Hacer un gol Y festejarlo A la tribuna Es lo más lindo Que hay No me imagino Jugando sin gente Que pierde Totalmente La emoción Y Este Pero Pero no sé No sé Es la realidad Que nos toca Y Y no solamente Obviamente Te hablo del fútbol Con propiedad Pero Te imaginas Cualquier otra Situación Como ir A un concierto O La gente Que le gusta El No sé El carnaval No sé Ir al teatro Sin el Calor De la gente Y además Con el miedo También Porque a vos te dicen Sí Tenés que ir Pero estar separado Y ya Te deja un poco Va a costar Volver a Tomar riesgos Hasta no estar Totalmente Seguro De lo que está pasando El tema es que dicen Que hasta que no Hasta que no llegue La vacuna No vamos a poder Volver a lo que Va a empezar Y de alguna forma Cada actividad Va a tener que Arrancar No sé Qué te han dicho Vos Es que va a tener que Cuando vuelven a los Entrenamientos Y de qué forma No sé Y bueno Hay un plan Es todo En el aire ¿Viste? Porque no te dan Nada confirmado Que ese es uno De los grandes problemas Pero hay un plan En principio En el caso nuestro Volveríamos a entrenar El primero de mayo Y el quince Se jugarían Quedan cinco partidos Para terminar la liga Nada más Se jugarían los cinco partidos Cada tres días Para terminar Y bueno Y dar por terminada La temporada Ojalá se pueda hacer Que eso indica Que Que Bueno Que las cosas Están controladas Y que Se pueda ir volviendo A poco A la normalidad El otro El otro escenario Es Seguir esperando 15 días más Cosa que ya se hace pesada Porque hace un mes y medio Que jugamos el último partido Y No podemos tener un contacto Como quisiéramos Con los jugadores Y Que entrenan de forma individual Que no No es lo ideal para nada Aparte la cabeza Está en cualquier lado Después te llaman Y tenés que competir Y no Muy difícil Con toda esta situación Poder estar Este Con la cabeza En esto Así que La verdad La verdad que no No sé Y el otro escenario Es que bueno Queden Queden En 10 días Por terminado Todo Y bueno Se verá El comienzo El próximo año Si se juegan Los 5 partidos Antes Así que Estamos Con Muchas Con varias Posibilidades Que Nadie Sabe Ni tiene Ni idea Cuál va a ser La decisión Y en cuanto Al mundial De fútbol Se habla De que Esto puede tener Algunas repercusiones No Yo no creo No creo Porque está muy lejano Porque acá No ha afectado Nada Está todo Previsto Para que estén Todas las obras Terminadas De aquí a un año O sea Con más de un año De anticipación Este Va a estar Prácticamente Todas las obras Del mundial Terminadas Por lo tanto En cuanto a eso Cero problema Después Tampoco me imagino Un mundial Sin gente Porque Claro Porque Cuál es La Vos Jimmy Has estado En cantidad De partidos Has estado En mundiales Y Es tan lindo Como el partido Es Lo que hay alrededor Las hinchadas El juntarse Los festejos Bueno Mismo Mirar un partido Por la tele Sin hinchadas No Es horrible No Y por eso Y que es lo que hace Cuando te enfrentas Un partido del mundial Que son los más lindos Y los más importantes Uno equipo Para un lado El otro Las hinchadas Todas Cantando Eso es lo que le hace Lo que le da Lo que sienten Los jugadores Y los técnicos Dentro de la cancha Con la hinchada Por supuesto Por supuesto A mi en algún caso Me ha tocado Jugar algún partido Sin gente Recuerdo una vez Que fui a jugar Por Copa Libertadores A Venezuela Que había Un golpe de estado Había No sé Un paro O algo Un toque de queda Por problemas políticos Y tuvimos que jugar Un partido Fue con el Inter De Porto Alegre Cuando era jugador Te hablaste muchísimo Y Y recuerdo Que Fue una sensación Muy fea No 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 Parece un partido De entrenamiento Por más que Por más que Obviamente Es este Son partidos Por los puntos Pierde Pierde mucha De la emoción Pero por otro lado El fútbol No puede parar Y habrá que Todos Hacer el esfuerzo Y tratar de De adaptarnos Es una industria Mucha gente Por eso Entonces Respecto al mundial Que me preguntabas Yo te digo El mundial este En condiciones normales Va a ser un éxito Y Y me imagino Lleno de gente Y está previsto Para esto Cantidad de hoteles Cantidad de 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 cosas que 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 se han organizado Previendo un mundial normal Este Que ojalá Que pueda ser así ¿No? Sí, sí Tú sabes que Yo tuve la suerte De estar en el partido Gana Uruguay En Sudáfrica Y Y me pasó algo curioso ¿No? Cuando gano Uruguay Ese partido Yo digo Ya con eso ya estoy Ya Digo ¿Entendés? Ya estoy cumplido Ya cumplí Ya cumplí ¿Sí? Ya estoy cumplido Porque está Fue una alegría tan grande Ese partido Claro Claro Que bueno Que es tan agradecido Y obviamente A todo el proceso A Tabárez Digo Que te lo digo así Como introducción A decir De que Claro Yo quiero que vos seas El próximo director técnico De Uruguay Pero Pero con el máximo respeto A Tabárez Y que pueda seguir Lo máximo que se pueda Etcétera Este Pero bueno También veo que vos No seguís las redes sociales No seguís lo que la gente comenta No sé si alguna vez Has leído tu Wikipedia Lo que dice allí ¿No? No tenés ni idea No 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 Trato Viste Porque una de las cosas Que A ver Que Al estar En esta proyección Que es bastante ingrata Es muy linda Porque me encanta Pero también Tiene cantidad De 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 cosas ingratas Y Y Y tenés una sobredisposición A A la opinión pública Y Y Fue como un mecanismo De De Para estar más en paz No 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 ser parte de las redes Y no Prácticamente no enterarme Lo que dicen O O No No Si recibo Alguna información Pero no No estoy Este En esa Vorágine Que Que hace que Bueno Que muchas cosas La lleve más tranquila Pero En wikipedia Que es como la enciclopedia De referencia Hoy en día Dice Que tú estás catalogado Extraoficialmente En el fútbol uruguayo Como quien será El encargado De tomar la posta Del ciclo De Oscar Washington Tavares En la selección uruguaya Dice eso en wikipedia No Me estoy enterando Por vos Que dice eso ahí Imaginé que Te estás enterando Sí No sabía No sabía No sabía Que decías Eso y nadie Me lo había comentado Este Y bueno Capaz que algún día Viste Mira Tuve la suerte Yo de De ir a A la selección Sub-20 En este proceso Yo fui parte De este proceso En el año 2000 Finales de 2007 Y me quedé Hasta 2000 Hasta finales de 2009 Dos años Este Entonces Conozco perfectamente Me llevó Tavares ¿No? Después de mí El siguiente técnico De la sub-20 Fue Juan Berseri Que Estuvo cuatro años En la sub-20 Y que hoy Es asistente técnico Mío Aquí en Qatar Y desde hace unos años El profe Piñatares También fue Parte del proceso Ese de la selección Y Entonces Que se considere Por ahí Nuestro nombre Obviamente Que es tremendo Orgullo Porque No hay Un reconocimiento Más grande Que Que te puedan Considerar Y tal vez Algún día Yo no No Es algo Que ni lo pienso De hecho He hecho Mi carrera Llevo Ocho años O nueve años Fuera De 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 Uruguay Cuando me voy El 2011 De Peñarol Hoy estamos En el 2020 Y he estado No solamente Aquí en Qatar Sino cinco años También Entre Brasil Y Argentina Con experiencias Muy buenas En grandes equipos Y Después Nunca se sabe Cómo Cómo sigue esto Este De más Está decirlo Que el maestro Ha hecho un trabajo Espectacular Y ha dejado Ha recuperado El El prestigio De la selección Y Nos ha puesto En los primeros lugares Del mundo Y Bueno Así que Que nada Este Si Si en el futuro Está esa posibilidad Obviamente Como cualquier entrenador Este Te diría Que Podría ser algo Increíble Algo Buenísimo Pero Si Yo creo Que la gente Los uruguayos O muchos de ellos Tienen el corazón Puesto en vos En ese objetivo También Por Tu profesionalismo Por Tu carrera Que estás haciendo Que estás teniendo Experiencias En tantos lados Pero por una cosa También Que Que Llega Al alma Que es Que asignan Que sos una persona Que en el fútbol Tenés mucha suerte Y De verdad En serio De aquel gol Que hiciste En el 87 Con Peñarol Y con muchos Partidos Que ganaste Por penales Y por Muchas cosas Que te pasaron O cambios Que hiciste Que transformó El partido Que la gente Lo toma Como Bueno Bueno Sos un tipo Con suerte Y te queremos Ahí Queremos probar Tu suerte En el gol Bueno Yo encantado Lo que te digo Que te digan Que tenés suerte Para mí es algo bueno Viste Porque es algo positivo Sería feo Que te digan Que tenés mala suerte Viste Pero tener suerte Es algo Bueno y lindo Pero Obviamente Que yo también Lo sé Que La suerte Hay que ayudarla La verdad Y Y Y Sé del sacrificio Que he hecho Y Y todo lo que Las cosas Me han costado Como para poder Lograr cosas Y Yo el día Que hago El gol Con Con Peñarol Que Que sí Obvio Que tuve suerte Pero Pasaron cantidad De cosas Para que eso Pasara Hay cantidad De momentos Difíciles Y sacrificios Que haces A lo largo De tu carrera Y Y Y después Este Claro que hay Gente O jugadores Que hacen El mismo Sacrificio O más Y no tienen Esa posibilidad Que yo tuve Que fue Maravillosa Y la verdad Que tuve Muchísima suerte Es verdad Porque esa pelota Va afuera La historia sería Totalmente Distinta Y después También Me acuerdo que una vez Me preguntaron En una entrevista Eso mismo Dicen que sos un tipo De suerte Y que Tu suerte Y que tu suerte Y le digo Bueno sí Pero Yo estaba en Peñarol En ese momento Y le respondo Al que me entrevistaba Y le digo Bueno pero Yo a la suerte La entreno Si querés Andá mañana Para los aromos A las 3 de la tarde Y ahí A la suerte La empiezo a entrenar Es una frase Famosa tuya Que sale No es mía Es una frase robada Que me encantó Viste Y quedó Pero A la suerte Claro La tenés que entrenar O sea Si yo te quedo sentado Y no haces nada Vas a tener menos suerte Pero es lo mismo En los negocios También Vos podés tener Una buena idea Tomás riesgos Y tenés que Meterle Y meterle Muchas energías Claro Lo que pasa Que después Después en el fútbol También pasan Cosas que son fortuitas Y cosas que no controlás Y eso lo hace Le da una Viste Para mí es parte De lo que Por qué el fútbol Es tan apasionante Porque hay cosas Que no están En tu control Y arranca un partido Y te expulsan A un jugador Y te recibís un gol Que puede pasar En un segundo Y se terminó Toda la planificación Y toda la suerte Porque ya prácticamente Define las cosas Entonces Sí Hay que Trabajar Obviamente Y bueno Y tener un poquito De suerte Obviamente Que también Esto hay que Hay que dar gracias Y yo En eso Estoy muy agradecido Por la cantidad De posibilidades Que tuve Y bueno Todas las cosas Lindas que me han pasado Claro Pero en ese gol Cuando ya Faltaban Unos pocos segundos ¿Vos estabas Consciente De que Era la última De que vos Pateabas A terminar el partido Y que no se la podías Pasar a otro Porque capaz Que terminara el partido ¿O tomaste el riesgo? Es decir Bueno Me llegó Tomo el riesgo ¿O qué te acordabas? Yo lo que te digo Que en esos momentos Vos no sos consciente De nada Es prácticamente Por instinto O sea No tenés la capacidad De razonar Bueno Lo que estás diciendo Es como que Estás en el presente Estás como Eso que hablan De mindfulness Es como que Bueno No hay forma De ponerte esa carga En la cabeza Y poder jugar al fútbol Sino que tenés que Dejarte llevar Y Y bueno Y hacer lo mejor posible Obviamente Hay una El reloj Lo mirás Cuando estás jugando Yo me acuerdo De ver el reloj Y que se terminaba Y que pasaban los minutos Y todo Pero Pero Si me decís En el En los cinco segundos Que demora Entregaron la pelota Y hago el gol Fue totalmente Por instinto Y cuando quise acordarla La pelota Estaba Estaba adentro Claro Pero a eso A eso es a lo que voy En En la suerte Juega La intuición Y juega El riesgo Es decir Para mí vos tenés Una personalidad Que usa Esa Inteligencia Que tú tenés Y Esa toma de riesgo Que la tenés Como parte de tu ADN Y por eso te pasan Esas cosas No, no Tal vez sí Obvio, obvio Obvio Porque no podés dejar todos Si no seríamos todos Iguales Y bueno Yo en eso estoy de acuerdo Hay Hay momentos Que Me pasa A mí Ahora Más con esta experiencia De entrenador Hay jugadores Que en determinados momentos Muestran Alguna cosa distinta O O alguna situación Que 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 marca Y Yo En eso Obviamente Que tuve Por ahí El No sé La inconsciencia Por un lado Pero a su vez La parte De Agonística De que Sabía Que Que se terminaba Y que tenía que buscar Resolverlo Pero Lo que pasa Que Entre que sea gol Y no hay tan Poca diferencia Que Claro Podemos contarlo Porque Porque pasó a favor Obviamente Pero Pero yo lo que digo Que no te das cuenta Ahora sí Tenés que tener ese Ese impulso Esa personalidad Esa Esa inteligencia emocional Ese creer Sí Siempre Y sin duda Totalmente Por eso Por eso Por eso Creemos en vos Diego Porque Notamos que lo tenés Bueno No Pero bueno Este Y lo demostraste muchas veces A veces entro A veces no entro Pero bueno Sí Es verdad Es verdad Lo que no arriesga Cambia Cambia todo Entre que la pelota Entre que la pelota Pede el palo Y entro Pede el palo Y salga Cambia Muchísimas cosas Este Es tremendo En el fútbol Y en la vida Sí Digo yo Soy de Peñarol Sabés Pero no soy fanático Este Pero cuando Sí Cuando Peñarol juega Cosas importantes Como la Copa Libertadores En la campaña tuya Que Que tuve la suerte Que me hiciste entrar A la cancha Para sacar fotos En ese partido Contra Santos Y que Que Diego Alonso Metió un gol Pero estaba en opso ¿No? Sí Bueno Fue ese centímetro De mala suerte Eso siempre me quedó Como que me Como que me dolió No sé A vos ¿Qué sentís? Porque Es un tipo Con mucha experiencia Y sabías que el rival Iba a jugar a Lopside En mes No 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 Pero eso Eso Esos son Segundos Y son Parte Cosas de juego ¿No? Eso Eso está Pasa Pero Pero te queda A ver Normalmente Nos gusta contar Las cosas ganadas Y cuesta Y cuesta Cuando Cuando No conseguís El objetivo Final Y Con Peñarol Fue extraordinario Ese año Pero nos quedó Esa espina De no poder Ganar La final Y ese recuerdo Que vos decís De Diego Alonso Un centímetro Adelantado Cosas de juego O La famosa Expulsión De De Neymar Que tendría que haber sido En San Pablo Y que ellos quedaban con 10 Este Pero bueno Es parte De De esto ¿No? De 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 Y Créeme Que En el fútbol En el fútbol Es mucho más Lo que Lo que Lo que Sufrís Y los momentos Difíciles Y dificultades Que 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 las grandes alegrías Que te pasan cada tanto Y Cuesta Cuesta mucho ¿Pero qué Enseñanza te dejó Esas finales Como técnico Para el futuro? ¿Qué podrías decir? No solamente Las finales Creo que fue Todo el proceso A veces De las derrotas Se aprende más Dicen, ¿no? Sí, sí Pero De las derrotas Claro Pero las derrotas También Las tenés que acompañar Con Con triunfos Porque Si solo derrotas Decís Y no 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 valoras nada Porque no No hay forma Pero Por eso te digo Que De ese año Me convencí Más que nunca Que Que Se le puede ganar A cualquiera Si tenés un equipo Convencido Un equipo Bien trabajado Y un equipo Uruguayo Sobre todo Porque 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 dan la piel Y Porque Comprometidos Somos muy difíciles No era un equipo Con Muchas Estrellas Un Plantel normal Sí, con buenos jugadores Como Como Siempre Pero Había una convicción Y una fuerza En el grupo Que hizo Ir Este Pasando los Los rivales Y ir creciendo Que yo También Me hace acordar mucho A lo que vivimos A lo que viví como técnico A lo que viví como jugador Porque fue algo parecido En que No nos consideraban Y terminamos ganándola Y acá Peñarol Nunca Nunca Fue favorito Y cuando quisieron acordar Estábamos en la final El gran El gran Este El gran poder Que teníamos Era La convicción Y la entrega De los jugadores Por encima De todo ¿Crees que La última pregunta Sobre eso ¿Crees que En las finales Se podría haber Arrejado un poco más? Por lo menos Acá En el partido Montevideo Hay muchos Muchos factores Que te inciden Y Porque también Era un cuadro Que con Neymar Se respetaba ¿No? Como decir Sí Tenían un cuadrazo Tenían un cuadrazo Después Muchos Pueden pintar la cara También Muchos de esos Se fueron a jugar a Europa Triunfaron Algunos que estaban Todavía en la Juventus Tenían Un equipo Muy bueno Y cuando vos Te enfrentás En una final Hay uno que va a ganar Y otro que va a perder Y Hay mucho De eso No No Hay cosas Que Que haría lo mismo Y Y tenés Que estar En la situación Y ver El momento Ver Las cosas No 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 sé Tendría que Me tendría que pasar de vuelta Para ver Qué es lo mejor Pero siempre Como 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 entrenador Tratas de tomar Las mejores decisiones Para el equipo Por encima de todo Y haces lo que estás convencido Y eso te da tranquilidad Después El resultado Puede ser O no Viste que Que el fútbol Es en cierta medida Un proceso Estocástico Aleatorio Es decir La pelota es redonda Y La patiás Un milímetro Diferente Y se va a otro lado Claro Y si la patiás Un milímetro A otro lado El partido Se desarrolla De otra manera Y quizás lo perdiste En vez de ganarlo Exactamente Y te incide Si hay un poquito De viento No es lo mismo Porque la pelota La pelota se va a mover O si está lloviendo O si la cancha No está Tiene un pozo O si Hay tantas cosas Tantas cosas Yo eso lo pienso Y es fascinante ¿No? Como A veces ¿Qué pasa Si un jugador Si el golero En vez de jugar Para ese lado Hubiera jugado Para el otro Esa pelota ¿Qué hubiera pasado? Capaz que Te cambia el partido Entonces Y te cambia el partido Y bueno No Normalmente Normalmente El mejor equipo Va a ganar ¿No? Normalmente No siempre pasa Pero bueno Cuando vos sos superior Al otro Juegues la pelota Por donde la juegues Te vas a tener Te tenés que imponer Porque jugas mejor Pero en una situación Tan pareja Donde cualquiera Puede ganar Hay un detalle Una pelota Que se jugó Un pase Bien o mal dado Incide totalmente En lo que pasa Es que eso Es que eso Nos lleva a las matemáticas Nos lleva de vuelta A la pandemia Que es lo que se utiliza Para poder analizarla Y ver qué pasa Y en el fútbol La matemática También está teniendo Su incidencia De hecho Tenés el caso De Liverpool ¿No? Con Klopp Que fue Lo contrataron No sé si Si le diste Ahí Que fue contratado Por un análisis Matemático Que se dice Muy, muy Perfecto Lo sabía Él estaba En la Bundesliga Sin destacarse demasiado En un sexto Séptimo lugar Y seguramente Si no era Por 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 Todos los análisis Los big data Y todo el tema De análisis Y así fue Como lo contratan En el Liverpool Y venía haciendo Una campaña Impresionante Si Si Cada vez más Cada vez más Está Está toda la La información Y los datos Alrededor de Del fútbol Pero También hay que tener Un poco de cuidado Con eso Y no No pasarse Para el otro lado ¿Verdad? Si ¿Vos estás incorporando Ese tipo de herramientas? Si Si, seguro Bueno De hecho Mi asistente técnico Juan Berceri Es ingeniero de sistemas Este Además de tener Gente De apoyo En todo el tema Datos Y en todo el tema De 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 análisis Y de Filmación Y de Y de Y de Y de De los rivales Nuestros Si Lo utilizamos bastante Lo utilizamos bastante Cada vez se utiliza más En el mundo Los equipos con recursos Tal vez tengan Ocho o diez personas En el departamento De análisis Para Para darle todo Al entrenador Y para Para presentarle A los jugadores También de forma Individual Y de forma Grupal El máximo De 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 datos Para Para Tal vez Sacar una Una pequeña ventaja En alguna situación Pero igual Siempre Nunca va a dejar de ser Un 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 Algo que tiene Certidumbre ¿No? Nunca Por más que hagas matemáticas Lo que sea Nunca Siempre En un partido Puedes dar vuelta La moneda Yo La otra vez me pasaron La otra vez me pasaron Este Usted Hay un Un argentino Aquí en Qatar Que está dando clase De big data Aquí en la En la universidad Y es muy futbolero Y bueno Nos pusimos a charlar ¿No? Y me mostró Una Una planilla Con datos De un partido Donde El equipo A Juega el equipo A contra el equipo B El equipo A Tenía los datos Muy superiores En todo Al equipo B El equipo A Tenía 10 Corner El equipo B Tenía 3 El equipo A Tenía 15 Situaciones De gol El equipo B La mitad El equipo A Tenía Más pelotas Recuperadas Tenía más Posición de pelota O sea Tenía todos los datos Todos los parámetros Eran superior del equipo A Al equipo B Y bueno La sorpresa Que el equipo A Era Brasil Y el equipo B Era Alemania En el 7 a 1 ¿Entendés? Entonces Entonces Te quedas así Y decís Y Explícame esto Porque Hay Hay Cosas que inciden Directamente Que es Por ejemplo El hacer un gol Por ejemplo El 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 sistema de juego Por ejemplo La parte emocional El equipo Que va perdiendo Va Sale Tiene que tener Más protagonismo Y el otro Se refugia Y van Entonces Los datos Sí Pero los datos Con cuidado Y hay que analizar Las cosas Que van pasando Para que se den Esos datos Creo que Es Importantísimo Viste que No existe Como Netflix El fútbol Es decir Si vos querés Ver cualquier partido Que haya sido Grabado La historia Y que Levaldo No Porque Más en esta época Me encantaría ver Como Uruguay Gana de vuelta Pero eso ¿Por qué no existe? Eso Yo creo que no existe Para no quitarle Audiencia A lo que Va pasando Al partido presente Puede ser Algo de eso Pero Que lo vamos a tener De aquí a poco Porque es algo Pero podría ser Un negocio brillante Podría ser Un negocio brillante Y debe ser Jimmy Que capaz que Alguien lo está haciendo Porque no Siempre me llamó la atención De que no existiera Claro Un canal Con toda Bueno ahí tenés Un buen negocio Para iniciar Jimmy Metemos Netflix El fútbol Imaginate Bueno somos Ose Y te invito Sí claro Vamos Invitá Invitá Y metemos Todos los partidos Y imaginate Porque es un atractivo Tremendo Querés ver un partido Estás un poquito Nostálgico Y te ves a El Peñarol Que jugó en Tokio Yo qué sé No sé Y eso Es buenísimo Sí Sí Te digo En Es en Brasil Que te dicen profesor O en el Inter Porque No pero en Brasil En Brasil te dicen profesor Pero le dicen a todos Ah No 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 Profesor Les dicen a todos los entrenadores En Brasil Profesor 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 Impresionante Como te quieren En el Inter ¿No? Sí Sí También jugué ahí Y bueno También Tuvimos una muy linda Historia Como técnico Así que Inter Yo siempre lo digo De los equipos Lo que pasa es que He tenido la suerte De jugar en equipos De dirigir equipos Que jugué Y eso está buenísimo Porque me pasó con Peñarol Me pasó con el Inter Y me pasó con el San Pablo Son los tres equipos Que Son tres equipos Que yo había jugado Y que después Voy como entrenador Es como A ver Que me pasaran Peñarol Capaz que es más normal Ok Pero Pero como técnico Extranjero En Brasil Fue Fue algo Para mí tremendo Ese reconocimiento Porque no era fácil Entrar En ese En esos Equipos Son millones Tremendo Millones Millones De hinchas Claro 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 Fíjate que En un país De 200 millones De personas Con 20 equipos Y en los equipos Grandes todavía Estamos hablando De hinchadas Con muchísima gente Y Y bueno La verdad que me quedaron En todos lados Buenos amigos Lindos recuerdos También tuve la suerte De estar en San Lorenzo En Argentina En Atlético Mineiro Entonces Fue Mi experiencia Fue Fue A ver Muy Muy linda Y mucha Y con muy buenos Equipos Por lo tanto Yo también siempre digo La verdad que Ahí sí que digo Qué suerte Que tuve Que esas oportunidades Que me dieron Este Porque Es Para entrar Imagínate Toda la La cantidad De gente Que hay Que le gustaría Estar en esos equipos Pero Hay mucha Diferencia Entre las ligas Cómo haces Para adaptarte Son ligas muy diferentes Al final El fútbol Estar en Qatar En Uruguay En San Pablo Al final Al final Lo básico Es el fútbol Hay temas culturales Que te aprendes A A A manejar También ¿Viste? Pero Después Básicamente Intentás Imponer Tu Metodología De trabajo Y Manejar El grupo Que capaz Que esa es la parte Una de las cosas Fundamentales Digamos Para que las cosas Vayan bien Está el tema Del idioma También Tener la dificultad Del idioma Tener la dificultad Del idioma Yo Por ejemplo En San Lorenzo En Argentina Me sentí comodísimo Sentí comodísimo Porque El mismo idioma Y la misma Indiosincrasia Y bueno Y fue una experiencia Muy linda Después En Brasil También Y creo que Que pudimos hacer Buenos trabajos Pero había una barrera Con el idioma Que no Por más que Que intentaba Con mi Portuñol Y Y es un idioma Que no es tan Complicado Pero No había Una comunicación Perfecta O fluida Como quisiera ¿No? Y Bueno Aquí en Qatar Es un poco distinto Se maneja un inglés Bastante básico Que da para comunicarse Y no hay mucha Profundidad En los diálogos ¿Viste? Pero Si lo que Intentamos hacer Es nuestro trabajo De la mejor forma posible Y en definitiva Hay un idioma Solo Que es la pelota ¿No? Que es Que Te entendés Con dos palabras Porque lo que importa También es Lo que Lo que tenés que hacer Y ahí No hay tantas dificultades Y digo Vos Si comparás Te comparás Como jugador Y como director técnico ¿Tenés Vos ves El mismo grado De exigencia De cuando eras jugador A cuando eras técnico? Cuando eras jugador Te exigías tanto Como ahora Te exigís A vos mismo O a los demás O eran otras épocas No Primero Otros tiempos Pero Pero como entrenador Es mucha más responsabilidad ¿Viste? Como jugador No tenía ni idea Era más inconsciente Viste Vos vas Entrenás Y tampoco En aquel tiempo No sé No éramos tan Profesionales No había Estos planes De entrenamiento Estrictos Con dietas Con Con cargas Con Personal trainer Con gimnasio Hoy Si no sos Super profesional Es muy difícil Poder Competir En aquel momento No En aquel momento Bueno Comíamos lo que Lo que había O no había Una Una Un plan Un plan Demasiado Exigente Y mismo Los entrenamientos Entonces Lo vivís más Este No estás Maduro Éramos Chiquilines Yo tenía Yo había cumplido Recién 22 años Cuando fuimos Campeones de América Ni me daba cuenta De nada Sí La anécdota Esa Que Te agitas Tus amigos Al hotel A dormir En la misma Haber El día de la final Eso hoy Es imposible Imagínate Inviter unos amigos Che venga Porque había Estaba todo lleno Los hoteles En Santiago Eso es increíble Sí En Santiago estaba todo lleno Porque había No sé qué había Unas conferencias O alguna feria De algo No sé No había lugares Y digo bueno Y fueron dos amigos míos Y bueno Y durman en el hotel Y durmieron con nosotros En el cuarto Sí Ellos duraron En las camas Además En las camas Y nosotros Eran camas Con dos colchones Y al otro día A la final Y al otro día A la final Y vamos Y ya está Claro Pero es lo lindo De esas épocas Es lo lindo De esas épocas Claro Tener ganas Que sea así Claro Es imposible Sí Estaba divino Pero volviendo A la pregunta Como entrenador Es otra historia Y más en los tiempos Que corren Entonces tenés que Planificar muchas cosas O tenés que Analizar Tenés que estar preparado Y tenés mucha Carga también De contacto Con la prensa Que eso te desgasta bastante Con los jugadores La parte táctica La parte grupal La parte individual Y a su vez El contacto con los dirigentes Con el presidente Con el director deportivo Entonces tenés Una exigencia Bastante importante Para mí no tiene nada que ver Como jugador Es espectacular Como jugador Lo disfrutás Día a día Tenés momentos difíciles Que te lesionás O que no te ponen O que jugás mal Pero no te Vivís No sé Feliz de la vida De que estás haciendo deporte Y te sentís bien Con fuerza Pues todo lo que te genera El entrenar Y bueno Son momentos lindos Mucha juventud Un día Un día normal De entrenamiento Vos Quedás agotado Es impresionante Las energías Que tenés que poner Durante el día Ponés mucha energía Tampoco es que quedás agotado Depende el día Tenés una carga emocional Muy grande Porque Quieres que las cosas Salgan bien Y hay mucho en juego En cada partida Entonces eso te Te desgasta Pero Yo también trato De Descargar ¿Viste? Trato de hacer ejercicio Trato de ir al gimnasio Trato de correr Trato de hacer Dentro de lo posible Una vida sana Este Para poder Que eso seguro Que me ayuda A llevar mejor Todo lo otro Hay veces que Que el mejor remedio Es salir a correr Y ponerme una música Y no pensar en nada O a veces Que tengo que pensar en algo O tomar una decisión También O sea Que salgo a caminar Y voy en un ambiente Más Más Tranquilo Y las cosas Te ayudan Creo que hay que tener Un equilibrio Entre la mente Y el cuerpo Sí Pero tu profesión Es En cierta medida Tiene un grado De dificultad Porque Al menos los uruguayos Todos nos creemos Directores técnicos Ah eso también Pero eso es en el mundo Y no es para cualquiera Los uruguayos Los argentinos Los brasileños Como ahora somos todos Epidemiológicos ¿No? Sí Es verdad Es verdad Que tenemos que Ofinamos Y decimos Esa es parte de nuestra cultura Y a mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta No, no, no es que Yo soy contrario A eso Viste Ah no Pero vos no opinés Porque vos no No jugaste al fútbol No, no El fútbol Es nuestra pasión Nuestra cultura Y puede hablar el que quiera Y obvio que yo no voy a hablar De arquitectura Porque no lo sé Pero yo puedo decir Me gusta o no me gusta Ese edificio Y que el uruguayo Hable de fútbol Es espectacular Porque es el tema común En las reuniones En los asados Y es lo que nos une Y a mí me encanta Hablar de fútbol Con cualquiera Y escuchar Y ver qué piensan Porque nací con eso Y no voy a cambiar Porque ahora Porque ahora sea técnico Sí, sí, sí Y Vos sabés que Estamos hablando de fútbol Pero yo contigo Creo que es la primera vez Que hablo de fútbol Nunca hablamos de fútbol Nunca hablamos de fútbol Porque a mí siempre me pareció ¿A qué le voy a romper los cocos a Diego? Todo el mundo le habla de fútbol Yo qué sé Yo le hablo de otras cosas Sí, nosotros Claro Bueno, hablar contigo Tampoco que soy el único Que no te ha hablado de fútbol No, claro A mí me gusta mucho Hablar contigo O cuando vamos a cenar O cuando nos juntamos O tenemos Ratos para charlar Porque Porque Te considero una persona Muy inteligente Muy capaz Y que tenés una visión Diferente Y Y Bueno Y entonces No se da que hablamos de fútbol Pero sí de cantidad de cosas Este Muy Muy buenas Muy interesantes Que además siempre Intento Cuando estoy contigo Sacar A ver Alguna Alguna experiencia De A ver como De tu De lo que vos pensás Y cómo ves las cosas Porque Tenés una 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 formación Y una Una experiencia tremenda Y está muy bueno Poder aprender de lo demás Gracias Otras cosas Que 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 quería preguntarte Es Tiene que ver Con Con Meditación Yoga Hipnosis Si hay algún tipo De Elementos nuevos Hay de todo Hay de todo No es nada nuevo Todo eso Que vos me estás diciendo No es nada nuevo Porque son cosas milenarias Pero que se aplican En el fútbol Pero si La alimentación Ya es cierto La matemática Ya hablamos Hay equipos Que hacen yoga Hacen yoga Hay equipos que hacen yoga Hay equipos que hacen Meditación Los psicólogos Nosotros hemos hecho Nosotros hemos hecho Sí, psicólogos Sí Forman parte Seguro De De los cuerpos técnicos Hay que tener cuidado También Este Para que tengan Su participación Pero Pero Controlada Tampoco el exceso De De charlas Con psicólogos Este No No me parece Tampoco Tiene que ser En determinado momento Y tal vez Para casos Individuales O En alguna Que sea parte De Una herramienta más Este De Del cuerpo técnico Este También Lo que Bueno Pero ya Desde hace años Se utiliza mucho Y es muy bueno Eh Ahí ha habido Buenas experiencias Con el pilates Sí Y todo lo que sea Todo lo que sea Saludable Para 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 el cuerpo Y para Al espíritu Y para Para la cabeza Este Creo que es bienvenido Yo estoy muy abierto A todo ese tipo de cosas Es cuestión de organizarlo Y de buscarle Los tiempos a todo Sí Decime De tu opinión Eh ¿Qué es lo que tiene Messi especial Que lo hace único Y que no Que no hay otro Como jugador Es un genio Es un genio Es un genio total Para mí Una de las razones Es que Que él Como que no No se da cuenta De que es tan Fenómeno Como medio autista Y que él Como Como No lo afecta Ni doscientas mil personas Ni Ninguna Él está en su mundo En su juego Y tiene esa personalidad Rara Que es genial Y que lo hace hacer El mejor Este Pero tienes Algo Que 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 no Que no es No pasa en el común De las personas Y para mí Es esa capacidad De De abstraerse Muchas veces Y hacer cosas Que Claro Porque Está Totalmente despegado Totalmente despegado Totalmente Totalmente Despegado Totalmente despegado Es una bestia Es una cosa Tremenda Y Y a veces Curiosamente También le pasa Que Que Por ahí hace un clic Negativo Que no sé Qué será Y que Se va Del partido Y capaz que no Pasa una hora Y no toca la pelota Este Pero Pero Es Este Sin duda El mejor Y Y como todo ¿No? También Hay gente Que lo critica Y Y Y gente Que no Que no Que no Que no lo quiere Pero Pero Hablando fríamente Y analizando Lo que ha sido Los números Y todo Sí Pero además Digo porque Los jugadores A veces tienen su momento Son brillantes Un año Dos años Y después Claro No Pero Messi es como que Agarra cualquier año Cualquier año Fue el que Casi metió En los últimos 10 12 años La rompió siempre Exacto Eso ¿Con quién lo tenés? Nada Es una máquina Es una máquina Es una máquina Es indiscutible Sí, sí, sí No parece humano No parece humano Sí Exacto Así que bueno Bueno Diego Estuvo Reliendo charlar contigo Buenísimo Jimmy Ya nos veremos Ya nos veremos Y charlaremos De todo Como hacemos siempre Cuando esté en Montevideo Y ojalá que Ojalá que Todo esto pase Y que Volvamos Por lo menos A estar juntos Y a poder Tener Una de las cosas Que más valoramos Hoy Que es Algo tan simple Como poder estar Con los amigos O con la familia Estar juntos Y eso Puede cambiar todo Pero eso no puede cambiar Sí, capaz que nos ayuda A bajar un cambio Porque estamos Un poco acelerados Todo el mundo Sí, sí, sí Y a valorar Las cosas realmente Para qué tanta Cosa ¿Viste? Para qué tanta cosa Imagínate hoy Que no le podemos Dar un abrazo A nuestros padres Claro, claro Sí Creo que es Un momento De mucha sensibilidad Y estamos En un shock En el mundo Todavía Esperando Cómo sigue esto Pero Pero que va Que va A ver Está la parte Que ya sabemos Que Que va a afectar Mucho En Muchas cosas Pero también Va a dejar Su parte Buena Su parte Positiva Esperemos Que no nos olvidemos Después Cuando empecemos De vuelta Esperemos Que no nos olvidemos Que tenemos A veces Muy poca memoria De esas cosas Y no volver A No, pero yo No tengo dudas Porque esto Que vamos a aprender Vamos a aprender Y vamos a estar mejor Y las nuevas generaciones Que estaban siempre Algunas cosas Claro Claro Con contacto virtual Y ahora no tienen El real emocional Y les pegó Las cosas A veces pasan por algo Y hay que tratar De entenderlas Y buscarle Siempre La parte buena Sé que es muy difícil Porque Porque hay cantidad De gente Que está sufriendo Que va a sufrir mucho Y claro Entonces A veces Hablar Puede resultar Más fácil Pero hay que estar En la realidad Pero hay que tratar De ser Positivos Y meter para adelante No queda otra Sí, sí Vamos a salir Va a llevar un tiempo Pero vamos a salir Sí, seguro Obvio Obvio Seguro que sí Seguro que sí Así que bueno Jimmy Un gustazo Vamos arriba Diego Dale Nos vemos Nos vemos en Montevideo Nos vemos en Montevideo Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Saludos Chau chau Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Gracias por ver el video.